Mis amigos, por aquí he regresado a mi cocina. Hace día no les compartía videitos de esta clase. Por aquí estamos nuevamente, mis amigos. Buenos días, buenos días. Good morning, my friend. I'm in my kitchen again. Y estamos preparando unos deliciosos huevos revueltos. Vegetales. Una llego un castamento. Bueno, ya, sintieron el dolor y ya vienen buscando a ver qué hay. Vamos en alviva. Ok, mis amigos, queridos. Aquí estamos. Mis amigos, tengo nevera nueva. Nevera nueva, mis amigos. Nueva, nueva. Nueva. Se me dañó la preferencia. Bueno, ya regreso. I'll be right back. Good morning. Good morning. Bueno, amigos, el estado del Señor estaba buscando desayunos, pero desayunos no hay. Solamente para mí y para mi familia. Lo sentimos, mis amigos, lo sentimos, pero en una ocasión que hubieron dificultades tuvimos que poner los desayunos fuera. Hace unos dos años que hubo una dificultades, que ya ustedes saben, y todos lo pusieron afuera, entonces no se podía comer dentro de los negocios. Entonces, ustedes ya saben, que no se puede decir el nombre, pero bueno, me cayó una cebollita por aquí. Me gusta mantener mi espuma limpia. Mis amigos, mi nevera está hermosa, maravillosa. Estoy muy contenta con ella. Se me había dañado la nevera que tenía y estuve luchando con ella. Me salí agua y duré con ella como un año, botándole el agua todas las semanas. Pero ahora tengo igualmente una hermosa nevera con congeladores y todas esas cosas. Bueno, gracias a Dios, gracias a mi esposo y gracias a mi trabajo también. Bueno, mis amigos, por aquí tenemos lo que son unos deliciosos ajíses dulces, combinados de amarillo y rojo. Bueno, estamos quitándolo con una, un poco de carne de cerdo molida, que le llaman, le llaman, vamos al verlo y hoja, la 3conomía, traigos con su poems, pickledajo, arroz ojo y nosotros peces reno, y otro lado, voy a poner la t kijako. Vamos a aportar este tomate aquí, para que ustedes vean como yo lo corto, ya lo lavé, con mis cuchillos bien precavos, me encanta esta marca, gracias hijo, gracias esposo, gracias a la compañía, mi hija estaba trabajando con la compañía, por mi hija. Ponemos el tomate, la primera vez, la cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla, y luego le añadimos el tomate. Ustedes saben que siempre, en este tiempo, tengo esta alergia, my friend, sorry. Primero, ¿ustedes saben que tengo esta alergia? Summertime. Siempre me van a escuchar en Summer, haciendo esto. Bueno. Delicious. Saludos, saludos para todas mi familia, amistad, vecinos, alrededor de todo el mundo, lo estamos, desde mi cocina. Los hago en todos los lugares, en todos los lugares. Soy española, colombiana, vayan a ver esos videos, denle me gusta, compartan y comenten. Aquí le vamos a agregar a los huevos, un poquito de sazonador, para que esos huevos queden bien, bien, bien. Me encanta esta marca. Tiene sal. Y nos apoderamos de uno de estos. Tenemos una docena de huevos. ¿Saben? Se me metió el estufo un poquito. La sausage tiene sal, y por eso no podemos hacerle que quede muy salado, ¿ok? Enredí un poquito, vamos a limpiarlo, porque a mí no me gusta estufa sucia. Yo no puedo cocinar con mi estufa sucia. No puedo cocinar con mi estufa sucia. O mis huevos. Mis huevos tienen que ser muy, muy hermosas como esta. Bueno, sigamos limpiando. Primero limpiamos con este trato, y luego pasamos una pedazo de toalla para brillar la estufa, siempre. Vamos a usar papel de cocina, o toalla de cocina. Vamos a limpiar todo el tiempo, y luego usamos para brillar, para brillar. Y lo mismo, cuando usamos limpiar las miras, vamos a limpiar, o con agua, o con detergente, y luego vamos a brillar. Vamos a brillar. That's the secret for lentes. Cuando está limpiando, lo mismo con los espejos. Cuando está limpiando un espejo, primero limpia con el detergente y con un trapo, con un trapo, y luego le pasa la parte del trapo seca. Este es el secreto de limpiar un espejo bien, o limpiar una nevera bien. Mi nevera necesita un poquito de limpieza. Yo les muestro cuando la estoy limpiando, ok? I will show you when I... This is a breakfast for my kids and my husband. Breakfast and lunch. For my lunch I had some beef ribs. My husband made ribs yesterday, pork ribs on the barbecue, on the grill, is smoke, and later, later, babe, cook, and later, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Primero, la carne, él la prepara bien deliciosa, las costillas de cerdo, y las coloca en el barbecue por three or four hours to smoke, para ahumarlas, y luego las saca, les agrega, yo les mostré una vez, luego les agrega barbecue, y las envuelve en el papel aluminio. Uff, quedan, y a mí me prepara de, 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 de tres. I have to make me my delicious ribs, beef ribs, because I don't like from pork, pork ribs, okay? My friends, me trapo por allá, y vamos a agregarle un poco de, papas. Tengo las papas, me lavo los manitos, suave mis manos, y por aquí tengo las papas ya cocidas, las peletas que pensaba ayer. Así. I like to use them to, cook them, to make them with the, 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 the potatoes, the, with the peel. But, yesterday I was planning to make a, I was planning yesterday, to make a mashed potato, but I didn't have gravy, but I didn't have gravy, and I don't live in town. I was trying to run to a little mini market here, to a little, to a store here, convenient store, and asking them if they can sell me some, but I decided to make some pastas. My husband said, you can make some pastas. And I cook in the ribs, you know? The rib potatoes. And later, I will be eating this potato with my ribs, mmm, for breakfast and lunch. Soon after I finish it, I will be eating my ribs. Mmm. Mmm. Okay, my friends, I can make my potatoes here. I think that they are more delicious when you, more delicious when they have the peel. But I clean the peel with a special thing, a special scrub. So, I think that I have, ufff. This is ready now, for the eggs. And after the eggs, done, I will be eating the potato. Mis amigos. Estas potatoes tienen, fat. My friend, my friends, excuse me. I will, mis amigos, primero voy a colocar ahora los huevos miren como coloco los huevos una docena de huevos así cada quien se come un plato de huevos y echamos todo hasta la última gota así se llama la película la película donde yo participé se llama así en español y en inglés se llama The Last Lick fui actriz en esta película y se me apagaron las luces se me apagaron las luces solas se apagan se apagan así por estar mucho tiempo prendida a veces se apagan buscas un reflejo este es un carro un carro y luego movemos estos huevos así y bueno mis amigos voy a lavarme las manitas mis manos preciosas mis hijos llegan a la cocina encuentran un delicioso desayuno se prenden las luces nuevamente un delicioso desayuno y voy a ver mis costillas por acá hay vegetales pastas oh yo tengo pollo para hacer el barbiquito ya listo mmm 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 deliciosas y le voy a colocar me la voy a comer con estas papas mmm yo no voy a comer todas estas papas uff bueno en cuanto le doy una papa a mi amigo y le doy un pedazo de costilla pero un pedazo de costilla pero de otra costilla de la otra porque la mía me la voy a comer yo sola pero y peteiro según tres papas me llegué bueno peteiro de mi amigo me lo estoy muy segura seguro si tengo que tener preptasor y si me lo voy a dar un poco le voy a dar un poco le voy a dar un poco un poco le voy a dar un poco le voy a dar peteiro le voy a dar peteiro y peteiro y la So delicious What delicious Pongámoslas aquí porque ahora las voy a mostrar Me están cocinando Me golpeamos así 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 Saludos, saludos Mi familia, mis amistades Mis personas que Me apoyan en mi video Saludos, saludos, ustedes son mi Soporte Ustedes son los que me hacen continuar haciendo Videitos y con esa energía Todos los días No importa A veces estamos un poco quebrantados Tenemos que Continuar Tenemos que continuar la vida A veces tenemos unos Quebrantos como puede ser Un quebranto Económico Puede ser un quebranto moral Puede ser un quebranto espiritual Puede ser un quebranto Que hay quebrantos Que oh my goodness Para continuar Y seguir es Difícil Bueno mis amigos Miren como van quedando Estos huevos de deliciosos Se me cayó un pedacito Pero ya mismo lo recuerdo No me gusta Nada En mi estufa Miren Ya están a punto De yo agregarle Las papas Y luego Y luego Los voy a Tapar Cuando mi familia Mis hijos Están durmiendo A esta hora Que duerman Ya que tienen La oportunidad De hacerlo Que siempre les toca Les ha tocado estudiar Desde pequeños Estudiar es un trabajo El estudio es un trabajo Ir a la escuela Desde pequeño Después a la secundaria A la high school Luego ir al college Luego a trabajar Venimos a esta vida A trabajar Desde pequeños Es My boys Are sleeping At this time But It's nice For them To sleep They have the opportunity To do it And They've been Working so hard From they were little Going to the school From they were little To the preschool Later To the great school Later To high school Later To college Later To work Es Es a job Estudiar No es algo Como Just having Just fun Es a job Es a responsabilidad Es a Very Very Responsible A big job To get there To graduate From school Or college Or whatever It's not Easy My friends This is done I like to cook A lot Ok my friends Visita This video is long See you On the next video My friends They made these eggs They are so delicious Uy Ninety Minutes Uff Mmm Mmm ¡Gracias!